Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Nos encontramos de regreso a CVS, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de esta semana porque hay muchísimas para aprovechar. Recuerden que las ofertas comenzaron el domingo 29 de mayo y van a terminar el sábado 4 de junio. Hoy estoy aquí para realizar la segunda compra. Les compartí mi primera compra el día domingo. Si es que aún no han visto ese video, les dejaré por aquí arribita y también en el primer comentario. Bueno, estoy aquí para realizar una oferta que si todo nos va bien, cada producto nos va a quedar a centavos. Espero encontrar todos los productos. La mayoría de productos van a ser en cuidado personal, así que vamos a comenzar con la compra de hoy. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con productos de Soft Soap. Esta semana tenemos una promoción que incluye selectos productos de Soft Soap y Irish Spring con presión especial a $4.99. Y son parte de la promoción de Comprado. Recibe $3 en Extra Bucks, límite de $3 por tarjeta. Para esta oferta voy a agarrar cuatro de estos productos de los Soft Soap Foaming Tablet Refills. Por fin encontré en esta tienda y son parte de la promoción. Así que voy a agarrar cuatro de estos, pero pueden agarrar el jabón de cuerpo de Soft Soap que aquí en mi tienda no hay o el jabón de cuerpo de Irish Spring porque también son parte de la promoción. Simplemente que como aquí no hay jabón de cuerpo para Soft Soap, voy a agarrar cuatro de estos. Para la compra de hoy yo pensaba agregar los productos de Axe y también pensaba agregar un body wash de Aveeno ya que tenía cupones de la tienda y tenemos cupón de $2 del fabricante. Pero que creen, lastimosamente en mi tienda no hay nada de Axe ni tampoco de Aveeno. Así que tendré que cambiar la compra un poquito, pero sí tenía planeado incluir esos productos y la compra iba a quedar a muy buen precio, pero vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la compra. Bueno, ya que no encontré jabón del cuerpo de Axe, vamos a agregar dos de los Irish Spring ya que esta oferta es límite de tres por tarjeta. Vamos a agregar dos de los body wash que tienen presión especial a $4.99. Entonces, nos llevamos un total de seis productos, cuatro Soft Soap, a Refill y dos Irish Spring Body Wash. Por los seis es un costo de $29.94. Para los Soft Soap no voy a utilizar cupones del fabricante ya que no hay. Y para los Irish Spring vamos a utilizar dos cupones impresos que están disponibles para imprimir en la página de irishspring.co. Los cupones son de $0.75 en la compra en uno. Es límite de dos por día, así que vamos a utilizar dos cupones sin ningún problema. Un descuento de $1.50. Adicionalmente, recibí tres cupones de la caja roja. Recibí uno de $2 de descuento en la compra de tres selectos productos de Soft Soap y Irish Spring. Este cupón incluye los Soft Soap Refills. Y recibí uno de $2 en la compra de dos Soft Soap o Irish Spring. Este cupón tan solo son para Body Wash, pero llevo dos Irish Spring, así que va a pasar sin ningún problema. Y finalmente recibí uno de $4 de descuento en la compra de $25 de Body Wash. Así que después de cinco cupones, me toca pagar $20.44. Nos regresan $9 en Extra Bucks ya que estamos realizando la oferta tres veces. Aparte, para los productos de Soft Soap, tenemos reembolsos en la aplicación de iBara. Y el reembolso es de $1.50 en la compra de uno. Límite de cinco por recibo. Estamos llevando cuatro, así que iBara nos va a dar $6 de regreso. Después de cupones, después de reembolsos y después de Extra Bucks, la compra nos queda por $5.44 o como $0.91 por producto. Se me hace muy buen precio para esos productos que nos llevamos. Vamos a continuar con Soft Soap y Irish Spring. Esta semana tenemos una diferente oferta que incluye los jabones de mano de Soft Soap y los paquetes de tres barras de Irish Spring con presión especial a $3 por $9. Y en promoción de compra, tres recibe $3 en Extra Bucks y límite de $3 por tarjeta. Así que para esta promoción yo voy a aprovechar con jabones de mano, ya que eso es lo que más necesito. Vamos a agarrar tres de estos productos. Entonces, nos llevamos un total de tres productos. Presión especial, $9 por los tres. Para los jabones de mano de Soft Soap, tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de softsoap.com de $0.50 en la compra en uno. Entonces, vamos a utilizar dos cupones de $0.50 en la compra en uno, un descuento de $1. Después de cupones, nos toca pagar $8. Nos regresan $3 en Extra Bucks, haciendo el costo final por los tres productos $5 o tan solo como $1.66 por cada uno, que es un poco alto. Regularmente los podemos obtener un poquito más baratos cuponeando, pero voy a estar combinando algunas ofertas para utilizar un cupón de la tienda, un cupón de la caja roja y posiblemente obtenerlos mucho más baratos. La próxima oferta va a ser en productos de Suave. Esta semana tenemos una oferta vigente no anunciada en el circular con productos de Suave y St. Ives. Están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe un dólar en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Estaba yo buscando Suave para Mujer, pero tan solo quedan los de Hombre, así que nos vamos a llevar dos de estos. Entonces, nos llevamos dos productos. Uno sale a precio regular a $2.59, el segundo a mitad de precio a $1.29. Por los dos, es un costo de $3.88. No tenemos cupones del fabricante, no tengo cupones de la caja roja para Suave, así que vamos a pagar $3.88. Nos regresan $1 en Extra Bucks por comprar dos Suave, haciendo el costo final por los dos productos $2.88 o tan solo $1.44 por cada uno. Una vez más, para Suave, creo que podemos obtenerlos un poquitito más baratos, pero estaremos combinando las ofertas para poder obtenerlos más baratos. Para completar nuestra compra de hoy, vamos a llevarnos Nevea Body Wash. Esta semana están con precio en especial a $5. No hay promoción con Extra Bucks, no hay cupones del fabricante. La razón por la cual los estoy llevando es porque necesito alcanzar cierta cantidad para utilizar cupones de la tienda, pero también porque están con precio en especial a $5. Y si revisan la aplicación de Ibarra, tenemos un reembolso de $2 para Nevea Body Wash, límite de $5 por recibo. Así que después del reembolso nos queda a $3 la botella de 20 onzas, pero como les digo, vamos a agregarlo para poder utilizar cupones de la tienda de la caja roja. Ok, mis chicos y mis chicas, por aquí tenemos la compra de hoy. Nos llevamos un total de 13 productos. Nos llevamos 4 Soft Soft Refills a $4.99, 2 Irish Spring Body Wash a $4.99, 3 jabones de mano de Soft Soft a $3 por 9, 2 Suave, uno a $2.59, el otro a mitad del precio a $1.29, y 2 Nivea a $5 cada uno. Por los 13 productos es un costo de $52.85. Cupones que vamos a utilizar, 2 cupones impresos de $0.75 para Irish Spring, cupón de la caja roja de 2 en 2 Irish Spring, cupón de la caja roja de 2 en 3 Soft Soft, 2 cupones impresos de $0.50 en la compra de jabones de Soft Soft, y 2 cupones de la caja roja, uno de $4 de descuento en la compra de $25 en productos de Body Wash, que incluye jabones de mano. Y vamos a utilizar, utilizar un segundo cupón que es casi igual, dicen lo mismo, pero son dos diferentes cupones, uno lo recibí la semana pasada y uno lo recibí esta semana, que también es de $4 de descuento en la compra de $25 de Body Wash. Para poder utilizar los dos cupones se requiere una compra de mínimo de $50. Aquí me estoy pasando más de los $50, así que puedo utilizar los dos cupones. Aparte, si ustedes escanean ciertos productos en la aplicación de CVS de Body Wash, también se está aplicando el cupón instantáneo que recibimos la semana pasada de $3 de descuento en la compra de Dove. Vamos a realizar la compra para verificar eso, pero lo estaré contando porque en la aplicación aparece que sí aplica. Así que después de todos los cupones del fabricante y de la caja roja, me toca pagar $35.35. Nos van a regresar $9 en Extra Bucks por los Soft Soft y Irish Spring, $3 en Extra Bucks por Soft Soft Jabones de Mano, un ECB por los Suave, y de ahí vamos a recibir reembolsos de la aplicación de Ibotta. Vamos a recibir $6 por los Sauce of Refills y $4 por los Nevea Body Wash. Así que vamos a recibir $13 en Extra Bucks y $10 de reembolso, haciendo el costo final por los 13 productos $12.35, o tan solo como $0.95 por producto, que se me hace muy, muy buen precio para estos productos que llevamos. Terminamos la compra de hoy y les comento que nos fue muy, muy bien. Todos los cupones pasaron perfectamente bien, sin ningún problema. Súper emocionada por la compra de hoy, por los productos que llevamos. Por aquí tenemos los tres jabones de Soft Soft a $3 por $9, los dos Nivea a $5 cada uno, los dos Irish Spring a $4.99 cada uno, los cuatro Soft Soft a $4.99 cada uno, y ahí tenemos los dos suave, uno a precio regular, uno a mitad de precio. Los cupones que se aplicaron, los dos cupones impresos de $0.75 de Irish Spring, los dos de $0.50 para Sauce of, cuatro en $25, cuatro en $25, un cuidado personal, los jabones de cuerpo, jabones para las manos. El de tres en Dove sí se aplicó como indicaba la aplicación. Tenemos el de dos en tres Sauce of, el de dos en dos en Irish Spring, algunos Extra Bucks que utilicé para pagar menos de el bolsillo. Y recibimos $9 en Extra Bucks por los Soft Soft y Irish Spring. Recibí los $3 por los Soft Soft de jabones de mano y un dólar en Extra Bucks por los suave. Ya subí mi recibo a la aplicación de iBara, ya recibí los reembolsos, así que cada producto nos quedó a $0.95. Creo que es muy, muy buen precio para todos los productos que nos llevamos. Así que espero que esta compra les ayude en algo, les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.